señores hoy vamos a hablar de el chombo el chombo un conocedor de la música latinoamericana bueno yo creo que de la música mundial vaya el chombo habla de cómo se crea el tumba tumba que es el ritmo base de la música urbana de la música reggaetón de esta música moderna que estamos ya tan acostumbrados a escuchar a través de la radio vamos a escuchar parte de lo que dijo el chombo que me disculpan las desaparecidas y me aguanta mi habladera de hierba bien el tumba tumba es el patrón rítmico de percusión que muchos llamaron dembow pero en realidad ese patrón no se llama dembow dembow es una canción o sea le llaman así cuando viene acompañado de estos sonidos y para los que creen que ese ritmo viene de panamá o de puerto rico ahora república dominicana que lo está haciendo la velocidad de la luz es obvio que tuve historia musical sabe lo que sé yo de ser astronauta nada y eso no es malo por eso está aquí el primero en implementar ese patrón rítmico en un género fue jamaica dembow 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 pero jamaica tampoco fue el que lo inventó saben quién lo inventó todo tambor y ritmo viene de áfrica africa la clave que la base de la salsa viene de áfrica ya cuba y su cultura afro le implementan evoluciona y de ahí toda latinoamérica entonces para que no tiene ni idea de que estoy hablando hay dos claves hay más pero las principales son dos éstas y ésta es más el afro beat es la clave de la salsa ahí quizás tú no la captas pero te la voy a poner más clara a mí no me interesa que tan indígena o blanco de ojos celeste tú seas la civilización humana viene de áfrica entonces como tenemos un vídeo de antropología volvemos al tumba tumba este ritmo se ha adueñado de la música latina prácticamente y está tratando de infectar otras culturas y digo latina básicamente porque otras culturas al otro lado del mundo no tienen tanto esa fiebre por por ejemplo india por ejemplo india son manes tienen su flow criminal pero no están en el sistema del tumba tumba y en otras culturas hay canciones que no lo necesitan o sea ese tipo de canciones están perfectas tal cual o el trap eso va en otro carril pero por ejemplo con el rap anglos se llevan belleza espérate déjame ver si hago una vainita aquí rapidito por ejemplo voy a tomar un tema de rap cualquiera tiene buen flow pero ahora escucha esta vaina está viendo la diferencia es un ritmo ripi rápido que hice ahí para bailar el tumba tumba es dr y ese patrón rítmico es básicamente el que ha borrado la cultura musical latina como la conocíamos tengo tengo la camisa negra porque nena tengo el alma porque tú tienes esa cara bonita enloquecido con tu cuerpo que voy a hacer sin darme cuenta me perdí ese es el tumba tumba te lo dio el chombo señoras y señores ahí estaba señoras y señores sin lugar a duda es un conocedor de la música y la base de la música rap anglosajona el reggae la música africana la base de todo es sin lugar a duda es la cultura africana viene de allá si tiene tambores es música africana definitivamente hemos aprendido un poco más hoy del chombo aquí en f radio radio en tu red lo dijo júnior muñiz no el chombo 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 chombo